Hicimos de una noche una eternidad A ritmo de balada, Shaila Durkal recibía el apoyo y el cariño de uno de sus mejores amigos. Emocionada, la cantante reaparecía ante el público español como artista invitada en un concierto de David Bustamante. De blanco y con una gran sonrisa, Shaila ponía su mejor cara para hacer frente a la tempestad que desde hace meses sacudía la familia Durkal. Su compañero David Bustamante se deshacía en elogios hacia Shaila, consciente del esfuerzo que supone su presencia en momentos tan complicados para la cantante. Esa amiga mía, que la quiero, contra ella como su marido, a toda su familia, que tiene terzo pierno en la voz y que es un gusto poder interpretar una canción siempre con ella. Tratando de olvidar la tormenta que se ha desatado en torno a ella, Shaila evocaba con su voz y sus movimientos el recuerdo de Rocío Durkal. Shaila y Bustamante pusieron en pie al Teatro Lope de Vega con una interpretación en la que se dejaron ver gestos mutuos de cariño que evidencian la buena relación de ambos. Al final, ovación para el gesto de un amigo, David Bustamante, que ha querido dar a Shaila todo su cariño en el momento más difícil de la cantante.